Creo que muchas personas sueñan con escribir, con publicar, con llegar a un público y cuántos buenísimos libros quedan por el camino por decir no, es que no se puede vivir de esto o es imposible, ¿no? Sí, sí, no, esto pasa mucho. Yo siempre pienso que si tienes una idea es muy egoísta quedártela solamente para ti. O sea, porque yo siempre pienso, la idea en sí no es de nadie, la idea existe. Entonces la idea te escoge a ti para bajar. Y si no la materializas es que es una lástima porque necesitas ser vista, necesitamos las personas. O sea, es que todo lo ha hecho alguien. A mí me transformó pensar, claro, es que alguien ha hecho esta puerta, alguien ha construido esto, ¿no? O sea, todo lo ha hecho alguien. Y menos mal, ¿no? Que se atrevieron a hacerlo y que yo hoy lo pueda disfrutar. Me encanta este punto de vista porque al final es eso, ¿no? Es ser el canal para que algo se materialice e irnos un poco del ego. Porque muchas veces estamos en no, claro, pero... Y los demás qué van a pensar y quién soy yo para hacer esto. Y es como, vale, ¿y por qué no me pongo yo en un segundo plano y le doy más valor a lo que aporto que a mí misma? Sí, sí, sí. Realmente, sí, es que es así. Es importante, yo pienso también. Al final, creo que tampoco, o sea, lo hacemos por nosotras, ¿no? También, pero de alguna manera deja de ser por eso, ¿sabes? Yo me doy cuenta, digo, es que si no estuviera haciendo esto, tampoco sé exactamente qué estaría haciendo. ¿Sabes qué te quiero decir? O sea, me sentiría... Yo soy mucho más feliz desde que lucho por esto, trabajo por esto. Desde que voy como encontrando y puliendo mi voz y al final, pues, es bello, ¿no? Ver que, pues, ostras, ahora se abren estas oportunidades en castellano. Pues, ¿por qué no voy a indagarlas a ver qué sucede? Quizás de aquí dos años te digo, oye, mira, me he quedado con el catalán. Porque es, pues, donde me ha ido bien y me he encontrado ahí cómoda, pero ¿por qué no puedo lanzarme a esta aventura? Y no sé. Y al final pienso que también todo lo que consigues por un lado te sirve para el otro, pero también te mantiene muy humilde tener cosas siempre que están empezando, ¿sabes? Creo que eso también... Cuánta verdad. Mantiene como con los pies muy en el suelo, porque dices, vale, eso ha ido bien, pero, bueno, ahora quizás esto no, ¿sabes? Y yo creo que eso te ayuda a mantenerte muy humana, que eso es muy importante. Forma parte del aprendizaje, ¿no? Yo ahora también que estoy como en un cambio, bueno, he tenido un cambio vital y ahora profesional también, hay como una certeza dentro de mí que va más allá de lo que se puede explicar con palabras, ¿no? Pero yo sé que me va a ir bien. Haga lo que haga, yo sé que de una forma o de otra voy a estar sostenida, voy a estar... O sea, el dinero se genera, que muchas veces nos ponemos como en la mente de, no, no puedo hacer esto porque esto no me va a dar dinero. O sea, el dinero se genera de una forma o de otra. Yo creo que ese es el menor de los problemas que deberíamos de tener. Aunque nos dicen que es nuestro mayor problema. Pero yo creo que al final lo más importante es, ¿dónde me siento yo? ¿Dónde realmente estoy aportando a otros? Claro. Que el otro va a ser una consecuencia inevitable, ¿no? Y también la meditación, el poder estar en nosotras, en nuestra verdad, esa conexión nos ayuda a transitar ese camino. Sí, por supuesto. Para mí el tema, también este tema un poco de tener fe, creo que es muy importante. Al menos en mi caso, y yo creo que contigo también, Arantxa, que la parte también como espiritual es como muy importante. Entonces yo pienso que para llevar a cabo un proyecto es que incluso para ser feliz, creo que esta parte invisible de la espiritualidad, de la fe, encontrar también algo en lo que creer, creo que también te ayuda a confiar después en que tengas la idea que tengas la podrás llevar a término. Y que en ese llevar a término es cuando coges un aprendizaje. Recuerdo cuando hacía tu curso que mi padre me decía, bueno, es muy curioso, ¿no? Porque Arantxa ha aprendido todo esto en todo este proceso suyo, ¿no? De primero pues con los vídeos de YouTube, tal, quizás con un perfil más de influencer, que esto lo fuiste como cambiando a empresaria, ¿no? Empresaria, diseñadora, tal. Y entonces con todo este aprendizaje lo condensas y creas un curso, ¿no? Para que otras personas podamos aprender eso que a ti te ha costado pues los años que fuera, que sé que no eran pocos. Entonces también es muy bonito que si en ese camino, por lo que fuera, no te hubiera ido bien, ahí también habría un aprendizaje muy bueno que podrías convertir después en lo que fuera, ¿no? Es que al final todo nos da aprendizaje. La cuestión es estar abierta a querer sacar ese aprendizaje, ser humilde, lo que tú has dicho antes, ¿no? De pues esto lo podría haber hecho de una forma, esto de otra. Y al final yo creo que siempre damos a los demás lo que nos sirve a nosotros. Es verdad que yo siempre me enfoco mucho en, vale, si yo he recorrido este camino, ¿por qué no dártelo a ti para que también lo puedas recorrer? Porque parece que cuando alcanzamos cosas nos han dicho que lo tenemos que guardar para nosotros, para que no nos copien, para que no nos pisen, para que no. Y yo creo que compartir nos hace más humanos y lo que tú decías antes, ¿no? Nos hace generar cosas que de otra forma serían imposibles. Y la gente, de verdad, que la gente entiende las cosas. O sea, cuando ven que lo explicas con amor, cuando explicas un poco cuál ha sido tu proceso, la gente lo entiende. Porque es que a todos nos pasan tantas cosas y al final a todos nos preocupa siempre lo mismo. O sea, todos queremos que nuestro entorno esté bien, ¿no? Todos queremos hacer algo que nos llene. Y entonces desde ahí el 99% de la gente lo comprende, comprende lo que les explicas. Y al final, y te das cuenta que las personas entre nosotras nos cogemos cariño, aprecio. O sea, incluso a través de la pantalla da igual. O sea, hay gente que la sigues hace tanto tiempo que es como si fuera tu prima, ¿sabes? Justo. Antes hablábamos de compañeras, ¿no? De esa edición de curso de marca personal. Bueno, sí, sí. ¿Qué está haciendo? Yo me he quedado con amigas, con Celia, en los cuadros tan bonitos. Pues quedamos para tomar café. O sea, sí, porque vive en Barcelona también y sí, sí, sí.